Sí, costumbre, sí, te digo, la verdad que, bueno, yo lo que veo como costumbre es el tema de charlar mucho con la gente, socializarte, viste, yo soy una persona que tengo esa del lema de los carteros de antes, viste, que charlar con la gente. Porque además la gente necesita ese grado de confianza con el cartero para abrirle la puerta. Sí, 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 a mí, yo no tengo problema y con todo el mundo soy simpático y me gusta, me gusta la calle, me gusta conversar con la gente. ¿Cuánto hace que sos cartero? Y ya más o menos, como te decía hoy, para el Correo Argentino estoy contratado como ya tres años y medio, después tuve tercerizado. Bueno, empresas privadas. Que solamente hacía boletas de gas, solamente repartía las boletas de gas y de vez en cuando mis compañeros que eran carteros me daban un par de cartas para repartir. Y en esa actividad entonces, sumando Correo Argentino con las otras empresas, ¿cuánto llevas? Y ya más o menos 11 años, más o menos 11, 12 años. Y si sacás la cuenta, ¿cuántos perros te han ladrado o te han corrido? Y nada, sí, eso sí, siempre lo llevo. A todo el mundo le cuento que más o menos 7 perros me han mordido. ¿7 mordeduras? Sí, pero no mordeduras muy fuertes que vos digas, ¿viste? Sí. Lo más fuerte fue en el barrio Badén. Que, te cuento, estaba el perro durmiendo en la puerta, me golpeé, le dejé la carta a la señora y digo, chao señora, le digo, cuando de repente escucho un grito que la señora me dice, guarda. Cuando me doy vuelta venía el perro manto negro y me agarró el brazo. Me arrajó la campera, ¿viste? Y me dejó los colmillos marcados. Lo único, ¿viste? Fue lo más... ¿No tuviste que atenderte? No, 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 solamente fue como un rajuni. Porque ya es natural vincular el cartero con el perro siempre, la víctima del perro. Y quedé temblando como una hora, ¿viste? Claro. Después me pasó en Trevely, que también estuve de cartero un año, un manto negro también. Y ese fue... Me dio pena porque le largue una piedra grande y le pegué en la cabeza. Y sonó el cráneo, ¿viste? Ah. Uy, yo dije, lo maté. Vos no sabés que no le sonaba al perro. No. Yo dije, lo maté y... Durísimo. Durísimo, pero sonó el cráneo. Claro. Pero era... Sí, esa es una anécdota esta, sí, sí. Después pasó en el barro 74, igual también uno chiquitito, que ya me tenía cansado. Le largue una piedra, pero así nomás, ¿no? Es que le largue con bronca, ¿viste? Le partí el cráneo, o sea... Pero no, vos sabés cómo gritaba el perrito. Yo dije, bueno, lo maté. A ver, me las tomé. Y vine y le conté a mis compañeros, ¿viste? Después todos me decían, sos un asesino del perro. Al mes fui de nuevo para entregar la boleta y estaba vivo el perro. Pero me vio el perrito y se metió para adentro. Te quedaste tranquilo. Sí, esas son las anécdotas, ¿viste? Que tengo de los perros, más que nada. No, y después de gente que se levanta mal amurado... Esa es otra, ¿no? El humor de las personas. No moleste, no golpe la puerta. Y el primero que cae en el cartel y se la agarran con vos. Claro. Y así también. Me ha pasado con mucha gente, ¿viste? Que después con el correr del tiempo, ya con el tema del laburo... ¿Y por qué se enojan? Porque llevan por ahí malas noticias, las tarjetas de crédito... No, no, más que nada, porque ya se levantan alumnados. Se levantan alumnados, ¿viste? Ya se levantan y se la agarran con el primero que pasó. El cartel. Me ha pasado, ¿viste? Y luego me amoldé. Antes me enojaba, yo por ahí me ponía en plan de discutir con las personas. Más que nada, una persona mayor de edad. Sí. Después agarré y dije, no, tengo que ser inteligente y... Y voy para el otro lado. Claro. Y empecé a buscar charlas, ¿viste? A decirle, pero ¿por qué están enojados? Si está lindo el día, señora. Y ahí al tiempo empezaron a agarrarme cariño, ¿viste? Claro. Yo no voy a ir al choque, ¿viste? No, no, no. Así que me pasó con muchas personas de edad. Más que nada, señora, ¿viste? Y se terminó la era de las cartas, ¿no? ¿Entregás más cartas personales de una familia a la otra? No, no. Todavía algunos conservan atrás. Muy poquitas, muy poquitas. Muy poquitas. Eso ya se terminó más o menos desde que empezó a venir el tema de la tecnología, de los celulares, y, viste, ya no es internet, viste, que yo cuando entré, un par había más que nada para el tema de fin de año, viste, para Navidad, Año Nuevo, sí, pero después ya desapareció totalmente. Y hoy en día lo que más repartimos nosotros, el fuerte de nosotros, es las boletas de gas, que te decía, y Musimundo. ¿Qué pasa?